Partido decisivo contra el co-líder de la Liga, ¿cómo ves al equipo? Bien, bueno, pues como has dicho, es el co-líder, ha sido una de las referencias durante toda la primera vuelta. Ha estado liderando el grupo desde el partido número uno y, bueno, pues es un equipo que el año pasado quedó campeón en el grupo 3. Un equipo poderoso, un equipo que domina muy bien todas las facetas del juego, que tiene además experiencia y veteranía. Por tanto, nos va a obligar a dar nuestros máximos, ¿no? Vamos a ver también las bajas que hemos tenido, hemos tenido gripes, ha sido una semana un poco dura en cuanto a la salud de algunos jugadores. Y, bueno, vamos a ver con los que podemos contar porque vamos un poquito mermados, pero la ilusión la llevamos intacta y vamos a competir como debemos de hacerlo. Es competir para intentar llevarnos el partido y hacer un buen choque que lo vamos a necesitar. ¿Qué tiene que hacer el Rayo Mejadonda para mañana intentar llevarse los tres puntos? Muchas cosas y muchas bien. No nos vale con estar en una faceta del juego bien, ni en ataque solamente, ni en defensa solamente. Tenemos que hacer un partido muy completo porque, como te he dicho antes, ellos dominan todas las fases del juego, ¿no? Tanto para atacarte, tienen delanteros grandes, se apoyan sobre él, te sacan por fuera, centros laterales. Un equipo que luego defiende bien, el balón aéreo es difícil de hacerles daño, tienen mucha talla, tienen capacidad, tienen decisión. Si no, no estarías líder, ¿no? Evidentemente, para poder competir con un equipo que va líder y poder ganarle, pues tendremos que hacer muchas cosas bien. Así que en eso estamos, somos conscientes, los chicos también lo son y que a nadie quepa duda que vamos a dar el 110% para intentar sacar algo positivo. Primeros 10 de trabajo de Manu Sánchez con el grupo, ¿cómo lo has visto? Bien, bueno, pues viene de un tiempo largo sin poder jugar porque se lesionó la clavícula y luego le ha costado entrar en su equipo. Pero bueno, es primera división portuguesa, el ritmo es diferente y, bueno, pues podemos contar con él desde mañana. Otra cosa que sea, que tomemos la decisión de que juegue al principio o ir poco a poco, vamos a ir viendo también un poco en función de las necesidades del equipo. Pero es una pieza que nos viene bien, es un tipo de jugador que queríamos y que nos puede echar una mano y que, bueno, pues intentamos que nos haga un poquito más competitivos. Gracias. 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 Gracias.